Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a compartir un texto de una serie que se llama Historia de la Música. Es el tomo uno, por llamarlo así, es el volumen uno, Historia de la Música. Este volumen uno, Historia de la Música, se titula La Música en la Cultura Griega y Romana. El autor es Giovanni Comotti. Y bueno, es un libro que fue publicado en coedición por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Turner Libros en 1999. Un libro, en verdad, que no tiene desperdicio, pero bueno, vamos a iniciar con capítulos o textos de esta obra, La Música en la Cultura Griega y Romana. Voy a iniciar con un texto muy interesante que presenta esta serie. El autor es Alberto Basso, que es presidente de la Sociedad Italiana de Musicología y es precisamente la presentación de la obra. Bueno, Historia de la Música y este volumen uno, La Música en la Cultura Griega y Romana, presentación de Alberto Basso. Inicio. Ante esta obra del lector, como Hércules en la crucijada, quizás se pregunte, ¿otra historia de la música? O bien, finalmente, ¿una historia de la música? En torno a este doble interrogante, gira el parecer sobre la actividad emprendida por la Sociedad Italiana de Musicología. ¿Se trata acaso de repetir una perorata conocida con el fin de incrementar, con un nuevo producto inútil de superfluo, el mercado del papel impreso? O bien, ¿se trata de un discurso animado por la presunción de deber y poder hacer algo para modificar una realidad que a veces nos parece incluso humillante? No vamos a ser nosotros quienes producimos la última palabra en el debate que aquí se abierta. Serán los lectores, es decir, los consumidores de este bien, quienes nos darán implícita o explícitamente, quienes nos dirán implícita o explícitamente si valía la pena llevar adelante la operación en estos términos. Pero tengamos en cuenta, en primer lugar, que esta operación ha sido no solo propuesta, sino impuesta como moción de orden por la Asamblea de Socios, Bolonia en 1975, conscientes de que la falta de instrumentos didácticos adecuados constituye la causa primera del atraso musical de Italia. A nosotros nos queda un último deber, que en realidad se identifica con el primero, el mismo que nos empujó a realizar una idea que cultivamos desde hace tanto tiempo, de explicar por qué se puso en marcha esta historia de la música. La situación, precaria desde hace mucho tiempo, en la que se debate la escuela italiana a todos niveles, la ya mencionada ignorancia del fenómeno musical como portador de ideas, el rechazo generalizado a acercarse al libro de asunto musical, al que se considera instrumento inútil o plonástico, que puede distribuirse fácilmente por la propia música, la cual, así, se ve privada de su apoyatura cultural natural. La falta de una educación histórica adecuada y, por el contrario, la insistencia en proponer una historia musical que no tiene en cuenta su relación con el mundo secundante, que se agota en listas insignificantes de nombres y cosas, que reduce la noción a barómetro de la historia y no hace ningún esfuerzo para justificar de manera lógica la polarización de ésta, que desde hace demasiado tiempo organiza perezosamente la materia en contenedores prepabricados sin dar cabida a la variedad y a la galéctica. Estos son algunos de los porqués de esta historia. Hemos querido llevar adelante de acuerdo con un patrón concreto, que resultase útil, informativo y naturalmente formativo, y que tuviese en cuenta, de alguna manera, a todos los componentes históricos y ambientales que la mayoría de las veces se omiten en las historias musicales habituales. Una historia para los estudiantes. En suma, entendiendo por estudiante todo aquel que desee o deba acercarse a la historia musical para comprobar su importancia y valorar su peso en el mundo de la cultura y del arte. Debemos confesar que tuvimos grandes quebraderos de cabeza cuando, una vez hubimos llegado a un acuerdo con el editor, al que nunca agradeceremos bastante la valentía de mostrar al dar comienzo a su camino electoral precisamente con la cultura musical. Intentamos subdividir la materia, dar un contenido cada uno de los volúmenes, proporcionar un proyecto de metodología que no volviese a calcar pasivamente otros modelos, quizá incluso ilustres, pero que se habían convertido ya en algo inerte y ánimo. Quienes emprendieron esta tarea tenían en común dos presupuestos fundamentales. Y en la fidelidad a estos hay que situar el elemento unificador de una obra que, por otro lado, se presenta rica en puntos de vista, tantos por lo menos cuantos son los volúmenes en los que se articula. El primer presupuesto era derribar los muros de la ciudadela de la especialización, en la que esta disciplina ha quedado encerrada hasta hoy día, por lo que la historia de la música se ha concebido de manera determinista, como abstracta evolución de formas, géneros y estilos, o, de manera idealista, como galería, también abstracta, de personalidades con fin en sí mismas. Derribar estos muros, buscar los nechos que unen íntimamente a los fenómenos musicales con la multiforme realidad de su tiempo, mostrar cómo estos contribuyen también a formar esta realidad, tal ha sido la meta hacia la que han entendido los autores, aun cuando cada uno tuviese sus propios criterios y métodos, y, por lo tanto, obtuviese resultados diferentes, de acuerdo con sus actitudes, predisposiciones y orientaciones personales, y también con las soluciones particulares y diferentes que la materia iba poniendo en cada caso. El segundo presupuesto era que el tratamiento de la obra tenía que permanecer dentro del ámbito cronológico y geográfico propio de la historia de la música, concebida como disciplina específica, es decir, tenía que permanecer dentro de los límites de la música europea y, a cuento de ella, emigró y echó raíces al otro lado del Atlántico. Queda implícito, en esta toma de postura, el rechazo del plan historiográfico tradicional, que incluye también materias, la música de las civilizaciones europeas antiguas y de las orientales, que pertenecen más bien al campo de la llamada en la psicología comparada. Las incluye, pero al mismo tiempo las relega a una situación subalterna y marginal, revelando así una concepción eurocéntrica, por no decir imperialista, de la cultura, que se resista a morir. Pero aquí debemos justificar una aparente contradicción. Es decir, ¿por qué en un panorama concebido de esta manera no había lugar en el rigor de términos para la música griega? Sin embargo, si lo que se deseaba en realidad era situar de nuevo la historia de la música en el contexto nuevo de la sociedad y la cultura europeas, no podíamos dejar un lado el papel de la herencia greco-romana en el desarrollo de esta sociedad y de esta cultura. Y si es verdad que el proceso de reapropiación y elaboración, siempre renovado, de esa herencia ha sido uno de los ejes de su desarrollo, también es verdad que en este desarrollo participaron con frecuencia de la primera persona precisamente los músicos como activos operadores culturales en el seno de la sociedad. Prueba de ello es el mito recurrente de la música griega, siempre que se trató de tomar nuevos caminos. De aquí la decisión, el compromiso se se quiere de anteponer el conjunto de la historia de la música a un volumen de introducción que dibujase de nuevo una imagen objetiva, no mítica, de esa cultura greco-romana que vivía en la música, que veía en la música una de sus nervaduras fundamentales. Hemos hecho recepción, en este caso, al final de nuestro itinerario respecto del jazz, justificado por la necesidad de ofrecer un tratamiento orgánico de la cultura musical americana. Para dar la mayor confusión a la exposición de los hechos y para poder conocer mejor la realidad de la época examinada, hemos creído oportuno e indispensable incluir como complemento en cada volumen un breve pero indispensable cuerpo de documentos contemporáneos, no necesariamente los más importantes, sino los que podrían servir mejor para ilustrar un momento determinado de la exposición del autor. Y, pensando en que la obra debería tener final inmediatamente práctica y, por lo tanto, didáctica y propiedéutica, se ha intentado que la exposición fuese sobre todo sencilla, aligerándola de notas y citas bibliográficas. Asimismo, y tan solo para no aportar al principio que considera la bibliografía fuente real del proceso histórico, se ha añadido al final una nota bibliográfica básica. Incluso el lector menos avisado podrá constatar que, en realidad, tales notas bibliográficas en las que predominan aplastantemente los textos en alemán y inglés y francés, son la prueba en contrario de la necesidad de iniciar en Italia un discurso de historia musical que pueda constituir la base para sucesivos intentos didácticos a un nivel aceptable. Corresponde a los lector la decisión última respecto a la posibilidad de realizar los mencionados intentos sucesivos. Si por fin se lleva a un consenso y, si lo permiten los tiempos, emprenderemos esta nueva tarea teniendo en cuenta en esta ocasión los aspectos más concretos de la historia musical. Desde la etnología que habríamos querido incluir en el plano histórico, si no hubiésemos tenido a tomar remasado de prisa si no hubiésemos tenido a quemar remasado de prisa un abogantísimo patrimonio inmerso de una actitud muy particular. Entonces, desde la etnología a la acústica, de la estética a la teología, de la organología a la notación, de la práctica ejecutiva a la expresión razonada de las fuentes, de la liturgia a la sociología, de la gramática y sintaxis del lenguaje musical en el estudio de la teoría, de las teóricas, y de los sistemas musicales, incluidos los extraeuropeos, de las tecnologías comparadas a los anales de la historia musical y así hasta llegar a las monografías especializadas en formas y géneros, países y civilizaciones, músicos y corrientes poéticas, escuelas e instituciones. Y en la ilusión del sueño, nos parece estar tocando ya con nuestros hermanos algo de este proyecto. Desde el momento en que, aunque solo sea esto, nuestra historia de la música es ya una realidad, una realidad que expone al lector dubitativo el último y más importante de los porqués que nos han llevado por este camino, el de la esperanza en un futuro más al tanto de las virtudes de lenguaje musical. Alberto Basso, presidente de la Sociedad Italiana de Musicología. Bueno, Historia de la Música, la música en la cultura griega y romana, la presentación de Alberto Basso. Con esto iniciamos Historia de la Música. Vamos más adelante a compartirles algunos de los capítulos que incluyó este libro. Gracias y continuamos con nuestro programa permanente de momento del hábito de la lectora. Muy buenas tardes. Gracias.